Y arrancando con esta entrevista, fui emocional y contento, no tienen ideas, mi corazón palpita más rápido que cualquier Metrobús, mi cuerpo se menea más rico que el Tagadá, y cuando lo veo, quiero chifiarlo pero para abrazarlo como si fuese la línea curva de la tumba muerto. Hoy a mi casa he invitado a un hombre sexy, ardiente, multifacético, canta, actúa, baila, cocina, hace tragos, es cineasta, directora, hace películas, guionista, maquilla, peina, hace blower, plaza y tinte, el Miss Castilla, papi, bienvenido mi amor. Gracias, mi amor. Ay, cocina, me lo contó, miren esa bar, miren ese pecho, miren ese nudo. No, es que ya no me cierro esta bar, me voy a tener que dejar de comprar la edad del niño. Y que no cierre nunca ese piso, que se mantenga así, yo estoy aquí asentado, doble el pecho, siento cosas, siento cosas, mira, yo se le empiño, y se me pararon los pelitos, los poquitos que tengo. El Miss ha hecho muchas cosas en Panamá, demasiadas, y quiero arrancar la entrevista preguntándote, ¿quién es el Miss Castillo? ¿Cómo el Miss Castillo llegó a Panamá? ¿Cuándo? Sí, es que van, la gente no sabe, pero van 12, 15 años, el éxito de un día te cuesta 15 años. Total, claro. Tirando puñetes. Claro. Yo soy un pelado del interior del país. ¿De qué parte? Chiriquí, mi familia es de Los Santos, tengo familia también en Colón, en Panamá Centro y en Boca del Toro, así que soy un panameño. Por todos lados, justo. Yo nací en Chiriquí, soy un pelado que viene de una escuela multigrado, en el interior se estila mucho a que una maestra da tres grados, el otro maestro da otros tres grados. ¿En Los Santos? En Chiriquí, y en Los Santos también pasa mucho allá. Y el que da inglés da educación física, allá como que ahorran maestros. ¿Pero cómo lo grabas tú aprender en una escuela multigrado? Porque son pocos niños, cinco niños por grado, cuatro niños por grado, por eso es que lo hacen de esa manera. Esa escuela multigrado se encuentra siempre en lugares muy alejados de la ciudad. ¿En qué parte del interior tú eras que era tan alejado? Yo nací en David Chiriquí, tuve un tiempo en las escuelas ahí en David, pero me fui al interior con mi abuela, mi mamá, yo soy hijo de madre soltera, mi mamá viaja a Panamá, yo tengo un hermano por parte de mamá, por parte de papá también tengo otros hermanos. Ella viaja a buscar, a trabajar, a darle con todo, porque ella es muy guerrera, y yo me quedo en el interior de una parte que se llama Rincón Largo de Los Anastasios en Dolega. En Dolega, ok. Adentro. Y ahí entonces iba a la escuela en bicicleta, daba educación física en el río, y empieza eso de contar historias, de crearte, porque hoy en día todo está en el celular, en la tabla. Claro. Allá tenías que salir a jugar. Pero sorry, ¿todas tan allá, tan allá, que había luz en ese entonces o no había luz? Sí, sí, sí había. ¿Sí había luz? Ah, porque la te... No está allá. Ok. Como que estás metido, y suena tan largo. Sí, sí. Y que, wow. Oh, sin luz, sin zapatos. No, fue así, yo tenía zapatos, luz, bicicleta, buena ropa, buena comida, no tan así. Ok, listo. Sí. Y en esa escuela de multigrados, ¿aún tenías amigos que estaban contigo en esas escuelas? Sí, claro. ¿Cómo se llevan? Súper bien, algunos son policías, otros son deportistas, y algo que me gusta... ¿Han salido bien, pues? Sí, algo que me gusta mucho de allá es que la gente estudia cosas sin temor. Por ejemplo, son profesores de educación física. Ok. ¿Me explico? O sea, se volvieron peloteros de... O sea, se entregan a su pasión, y eso es algo bonito. La pasión que yo vi en ti fue cuando tú llegaste a Panamá, cuando te conocí, fue un concurso al Mr. Panamá. Ya se hagan. Fuiste, participaste en el Mr. Panamá. Un man chiquitito, fraquito, pero tenía un cuerpecito. Sí. ¿Cómo hacías todo un concurso al Mr. Panamá? ¿Cómo llegaste allí? Sí, mira que esto fue un tema porque a mí me gustaba esto del modelaje, del baile, de la actuación. Ok. Pero yo viví allá y yo que voy a llegar a mi casa y dije, ¿qué es ese bailarín? Ese pañal, ****. O sea, métete a trabajable, métete a cargar bloques, qué bata. Y yo me fui por esa línea en Chiriquí, sí, fui como que a... Mi mamá siempre me apoyó, me fui a consultar, a tocar puertas y me meto en el Mr. Chiriquí. Ok. Y quedé en una buena posición y viajo a Panamá a representar a Chiriquí en el Mr. Panamá. Así entraste a Panamá en el mercado. Eso, así entro. El concurso fue el que te dio la puerta de entrar en este negocio. Claro, porque empecé a hacer comerciales de televisión, empecé... Pero ya yo decía, ****, no puedo depender solo de la suerte, me voy a meter a estudiar. Y empecé a coger cursitos de teatro, aquí, allá. Mira que después del Mr. Panamá yo tuve la oportunidad de viajar a México. Y allá fue donde estudié actuación para cine y televisión. Mira que muchas personas creen o piensan que los cursos estos de belleza para hombres o son de hombres que están puro c****ones o algunos creen que no tienen oportunidades más allá de ser modelos o estas cosas. Franklin, pero sinceramente yo nací en un área machista. Muchas de mi familia es machista. Yo sentía también que eso era algo malo. Yo venía con esa mentalidad, con ese temor. Pero cuando llego a este gremio, a esta área, yo veo que las personas que más me apoyaron, sin pedirme nada a cambio, siempre estuvieron en mi carrera, parte de mi equipo, eran personas homosexuales. Y ahí, apoyándome, yo decía, pero entonces, ¿dónde está la parte mala? Y ahí fue donde me fui dando cuenta que no es algo malo. Y dejé de verlo como algo malo, como un insulto si me lo preguntaban, porque siempre me lo preguntaron también. Porque me gustaban este tipo de cosas, modelaje, baile, actuación, danza. Yo estudié danza clásica. ¿Dónde? En el Instituto Superior de Bellas Artes, en el ISBA, en la 5 de mayo. Ahí te dan becas porque los hombres no bailan en Panamá. Entonces me daban mi beca. Yo vivía de eso por mes para poder seguir estudiando teatro, danza y canto. Entonces, imagínate yo, mi papá llega a la ciudad de Panamá y ve a su hijo de 21 años dando ballet con unas niñas. Pero sabes que lo tomaron bien, porque cuando tú vas enfocado dándole, la gente cree en ti. Así es. Sí, no tienes que parar. Bueno, fue un momento que el Miss de modelaje saltó al tema musical, porque también cantas. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue este cambio? ¿O cómo entraste en eso? Lo que pasa es que para mí ser cantante era como interpretar a un personaje, ¿sabes? Porque, ¿qué pasó? Yo tuve un problema, Franklin. Yo estudié como seis carreras. ¿Cuáles? Yo quise ser policía. Después que ser ser chef. Casi me ganó una beca para ser sacerdote. Después me metí a medicina. Y cuando estaba en medicina, que entré a la nacional, el profesor me decía, yo le decía, ¿puedo entregar un video hablándote de este tema? Me decía, mira, producción es para allá, ¿verdad? Pero yo quería era representar a esos personajes. Vivir como esas vidas que se ven tan divertidas. Pero yo no quería ser doctor. Pero en tanto tiempo, en tan poco tiempo, pudiste tratar de estudiar tantas cosas. Sí, pero es que me metí y me salí. Me metí y me salí. Tan nómada. Tan nómada. Tocando puertas, buscando, buscando, viendo mi oportunidad. Hasta que dije, ¿sabes qué? Yo voy a agarrar la actuación, el canto, la danza, como una carrera en serio. Y empecé a generar mi contenido. Empecé a grabarme. Yo mismo hacía mis tarjetas de presentación. Y decía, yo voy a ser actor. Yo voy a hacer mi vaina. Hacía obras de teatro aquí y allá. Y ahí empiezo mi proyecto musical. Porque la actuación, lastimosamente, en Panamá en ese momento no pagaba como la música. Y si hacías tu showcito y tu cosa, tú recogías. Y yo iba recogiendo y haciendo. Y ahí empiezo a hacer mis proyectos musicales bajo mi propio pago. Y en ese momento que estabas en todo esto, Hermi, ¿de dónde vivías? ¿De qué vivías? ¿Cómo sobrevivías en Panamá? Yo trabajaba en las cocinas, cocinando. Como te dije que había estudiado varias vainas. Una de esas fue una cocina. Y yo iba a trabajar medio tiempo tirando platos en varios restaurantes del país mientras podía hacer mis cosas de danza, teatro, canto. Incluso también estuve haciendo shows de niños infantiles. Me vestía de Spider-Man. Me vestía y hacía mi morisqueta y mi vaina. Y así pude sobrevivir y salir para la casa. ¿Pero cuánto tiempo tuviste así sobreviviendo? Bastante tiempo. Varios años. Porque, sinceramente, y lo veo actualmente, hay gente que hace música y todavía no puede vivir de eso. Es como sigue siendo un lujo lejano. Yo he hecho 11 películas como actor. Y todavía tengo que hacer varias cosas para seguir. Entonces, al final, estuve años luchando hasta que me salió mi oportunidad de irme a México donde pude estudiar bajo mis propios medios. Yo dormí en un catre en México, en una casa donde me dieron la oportunidad de dormir en el comedor un tiempo hasta que consiguiera un apartamento haciendo casting para poder pagar mis estudios. Nunca... Y eso fue algo que después con el tiempo fui a terapia. ¿Sabes? Porque uno debe conocerse y saber por qué le gusta lo que le gusta. ¿Por qué quiero ser esto? ¿Por qué no puedo parar? Hay una voz que me habla pero esa voz no puede ir desordenadamente. Y fui a terapia y me di cuenta que todo lo que hacía era por una pasión. y yo decía... ¿Por qué yo...? Yo le decía al señor yo nunca tuve una oportunidad de estudiar y alguien me lo pagara. Yo nunca tuve una beca. ¿Sabes? Yo nunca tuve una gente detrás de mí con millones de dólares para invertirle en mi carrera. Siempre ha sido yo conmigo pidiendo precios, pidiendo ayuda. Mira que no sé qué... Con esfuerzo. Esfuerzo. Ahí, ahí. Esperando como que esa beca que te caiga del cielo. ¿Sabes? Como en las películas. Claro. Y esa oportunidad del gobierno. Yo metía papeles en elifaro y le daba y al final... Y cuando veías a otras personas que estaban en tu misma línea y sí tenían atrás a personas apoyándolos y no eran tan buenos como tú. Porque pasa mucho. Pasa. Tú ves que tú eres bueno, sientes que eres bueno y el otro no es tan bueno y tiene atrás un manager, tiene atrás quien respalde, ves a las marcas que lo patrocinan. Tú como artista multiprofesional, ¿cómo te sentías cuando veías a estas personas con ese apoyo? Esa era la pregunta que yo me hacía pero yo me la hacía desde un punto de vista mal. Yo miraba hacia abajo. Yo miraba hacia arriba diciendo esta gente tiene más que yo. Pero yo tenía que mirar hacia abajo y decir yo he logrado esto. Gracias a todo eso yo soy quien soy. Gracias a todo eso he producido tres películas a pulmón con mi gente. Gracias a todo eso he podido hacer mis proyectos musicales a pulmón. No le debo nada a nadie, no dependo de nadie y conozco el mercado desde adentro, desde los lados, desde afuera y eso se dio gracias a que no me lo regalaron. Todavía no me lo han regalado, todavía estoy esperando si quieren, no me lo han regalado. Pasado en que me contaba su momento que dormiste en un cáter en México, ¿te arrepientes de haber vivido esa experiencia en México? En el momento no fue fácil porque ahorita es bonito contarlo pero fue complicado porque México es un país muy difícil. A mí me asaltaron, casi me matan. ¿En el DF? En el DF me abrieron la cabeza de un cachazo, una pistola, saltaron un internet y yo estaba ahí. Me enfermé porque México es complicado y regresé a Panamá. ¿Y en ese momento que pasó esto con quien estaba solo en México? Estaba solo. Vivía solo ahí. Vivía solo. ¿Y quién te ayudaba? ¿Quién te atendía? No, mi trabajo. Mi trabajo. Me gustaría decir que me mandaban plata pero no es así. Era mi trabajo, yo tenía una beca para estudiar actuación pero la pagaba haciendo extra en ciertas grabaciones y ahí fue donde aprendí a ver el respeto que le tenía a la gente a la carrera. Los actores respetaban al director. Yo lo que vi allá me lo traje, empecé a escribir mis propios guiones y ahí entro a la televisión con Diego de Valdía. Empezamos a hacer proyectos, empecé a escribir, empecé a hacer mis personajes. esos personajes los quería llevar a otras plataformas, me sale mi oportunidad en una película, viajo a España nominado por primera vez en mi primera película que se llama Sal si Puedes, la primera que hice, me nominan en los premios platinos, entre los 20 mejores de Iberoamérica. Yo dije, ¿sabes qué? Hay algo que estoy haciendo bien y voy a seguir este camino. Así que después de ahí ya van 11. ¿11 películas? 11 películas. ¿La última película tú la has producido? ¿La última película? ¿La has dirigido? Sí, la he dirigido con un equipo de trabajo. Porque el cine, lo bonito del cine, Franklin, es que reúne todas las artes. Pero es difícil. ¿Cómo en mi castillo logra hacer una película y la pasa en cines cuando yo sé que era para hacer una campaña chiquitita de tres minutos en Buca Plata? ¿Cómo hace una película de una hora y media sin tener presupuesto? ¿Cuál es tu técnica? Ay, buena pregunta. Hasta que me erizo así como tú te erizaste cuando me viste el pecho. Porque después que cuento todo esto y te digo desde donde vengo sí ha sido tiene un poquito de suerte un poquito de milagro tiene un poquito de gente que sí cree en que aquí en Panamá se puede hacer proyectos. Hacer una película requiere más de 300 personas que hay que pagarle que hay que hacer que mover me he movido he hecho las producciones algunas han fallado otras han seguido pero no me he rendido y la gente me ha apoyado yo creo que en Panamá lo más bonito es que me he reunido con gente que sabe más que yo ese ha sido el éxito de estos proyectos yo me he reunido con productores que saben más que yo y yo los creo con directores que saben más que yo sonidistas que me dicen cómo es la vuelta y yo le digo ok te interesa este proyecto mira pero hay esto hay tanto pero se suman porque quieren hacer y en el hacer está la magia tú sabes por ejemplo yo le ofrecio a Franklin que actúe en una película como 5S y me dice que no le gusta la actuación pero yo siento que en el fondo Franklin me ha apoyado muchísimo es una de las únicas personas digo no lo estoy diciendo aquí por publicidad que nunca me cobra para publicitar mi película no es que lo voy a cobrar en carne tranquilo yo soy así yo voy a ir dándole 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 me lo postea dice mándalo eso va y eso es la suma de esos pequeños detalles de las personas que hacen que estos proyectos salgan adelante mi mamá es que mi mamá había pasado por un proceso difícil con esto del COVID nos alejamos todos mucha gente enferma en la familia y cuando le llevo el carro porque mi mamá tiene sus dos nietas de parte de mi hermano tres nietas de parte de mi hermano mi mamá tiene sus tres nietas de parte de mi hermano y en Chiriquí faltaba como un carro había uno pero ya no funcionaba estaba mi abuela cumpliendo años yo le dije voy a hacer la inversión de llevarle a mi familia esta solución porque es un regalo como en el interior todo el mundo sale en el carro a pasear me explico es una inversión para toda la familia voy a hacer este esfuerzo en media pandemia pero voy a hacerlo porque lo necesitan tanto para la salud porque mi abuelita ya está mayor mi mamá echa para adelante es muy fuerte pero también tiene sus quebrantos de salud yo dije esta gente necesita lo compro lo manejo hasta allá y le digo el regalo que yo traje está allá y le puse un lazo y decía pero será que porque yo estaba haciendo un stand-up comedy yo he hecho chistes era el chiste de este gajo que es mentira y cuando ella ve que ya es verdad porque ya todo el mundo estaba viendo que era verdad y se yo me sentí que para esto es que yo había trabajado yo siento que a las personas hay que quererlas en vida y ese es uno de los mensajes de la película que nos trajo la pandemia también que damos por hecho el cariño que ya le tenemos a la gente uno entra a la casa mi mamá sabe que yo la quiero mi abuela sabe que yo la quiero mi tía sabe que yo la quiero yo ni la llamo pero ella sabe que yo la quiero no hay que demostrarlo hay que darle su besito su abrazo visitarla los domingos llevarla a la pasilla invertir en ella hacerle la vida más fácil llevarla a comer a viajar haz planes con ella también no todo puede ser tú tus amigos no todo puede ser tu ego tu gente antes que se vaya claro porque en un parpadeo se te va tu gente se te va tu familia y dices me faltó tanto y no económicamente pero me faltó tanto darle esos abrazos esos besitos a mi vieja que se me fue entonces yo prefería hacerlo ahorita en vida antes que se me vaya mi gente tu mamá una mujer usadora ¿qué tal te toma lucho por ti? mi mamá es todo esa es mi mamá y mi papá ¿sabes? mi papá está conmigo yo lo conozco lo quiero mucho nos llevamos bien pero yo no recuerdo estar enfermo llamando a alguien más que no fuese mi mamá ¿me explico? a un adulto antes de tomar una decisión la llamo mi mamá es de esas mujeres como muchos lo hemos vivido aquí mi mamá y mi abuela porque también crecí gran tiempo mientras ella trabajaba con mi abuela tu mamá trabajaba acá en Panamá y te mandaba pata para allá exacto y yo estaba en la escuela echando para adelante mi abuelo nace y ahora que llegó hasta el segundo o tercer grado ¿tú mamá que trabajaba acá? ella tuvo la oportunidad de entrar a un banco y trabajaba en la recepción de un banco y fue subiendo y hizo carrera en un banco 20, 15 años trabajando ahí y ahí nos dio la oportunidad mi hermano y a mí de tener todo lo que quisimos patineta Nintendo buena escuela después pasamos a escuela privada y ahí echamos para adelante mi mamá nunca me dijo que no nunca dejó de apoyarme nunca sabes me hizo ella me hizo lo que soy me ayudó me enseñó me mostró que uno tiene que esforzarse en las cosas en la vida porque a veces andamos por la vida como reclamando que las cosas no las merecemos y las cosas son un premio uno tiene que darse cuenta de esos detalles de tu familia que se esfuerzan por ti porque mamá puede ser hasta tu tía tu padrastro la gente que está ahí claro y mi mamá estaba ahí conmigo y actual y todavía por eso es que yo la llevo a la alfombra roja de la mano por eso es que yo llevo a mi mamá a los premios y el día que me gane un premio en algún otro país le voy a decir gracias mamá porque aquí estoy ¿y tu papá qué piensa de todo lo que has logrado? mi papá es un man súper divertido siempre está ahí para mí hablamos hemos crecido separados separados mi papá tiene más hijos ¿cuántos más tienes? a él no le gusta que diga el número pero son bastantes bastantes tienes muchos hermanos sí muchos hermanos de parte de papá ¿en Chiriquí o en tu provincia? en Chiriquí vive en Chiriquí todos mis hermanos tan grandes ya lo hicieron abuelo no yo pero ya es abuelo y es bien mi papá es un man bien yo pienso que no no conozco otra forma de crecer por eso hay gente que crece con su papá son como esas figuras mi papá creció conmigo él estuvo ahí me dio buenos consejos en su momento pero la que estaba más seguido era mi abuela por ejemplo me explico si era la que me decía cómo era la cosa y que me tenía que comer la comida y que si no me gustaba el poroto hay que comérselo porque está bueno igual y cuando yo tuve algún problema algún conflicto yo fui yo crecí con mujeres las mujeres matriarcadas las mamás la mamá la mamá la mujer en la casa ¿era buen estudiante o mal estudiante te portabas bien te portabas mal en la escuela? fui buen estudiante me gané una beca en el IFARU estuve becado desde cuarto grado hasta tercer año después de ahí me fui enamorando ya perdí un poquito el rumbo fui muy enamoradizo en la escuela pero me fue bien en la escuela nunca fui más yo hacía lo que tenía acá ¿cómo vives tu día a día leyendo los comentarios malintencionadas personas dudando de tu orientación sexual? yo lo digo en mis stand-up comedy en todas las familias hay un gay si en su familia no hay un gay el gay es usted no se ha dado cuenta no soy gay pero las personas que más me han ayudado en mi carrera artística en momentos difíciles son gays sin pedirme nada a cambio han avanzado conmigo si te confieso que he tenido conflictos en algunas unidades que me hicieron pensar de manera diferente porque no todo lo que brilla es oro no puedo decir solo bellezas también en la escuela alguna vez me tiraron los perros algún chico porque yo fui a una escuela pública recién llegué a Panamá en Ramón Cantera y eso era tenaz ahí delicioso delicioso si recuerdo una vez que un chico decía que yo era su novio y se formó como un bochinche y todo el mundo empezó a decirlo y a decirlo y yo no sabía cómo manejarlo porque en esa época era difícil y yo me puse muy bravo y lo correté para pegarle ok me explico y tuve que mi mamá fue y entonces no todo fue belleza pero después con el tiempo me di cuenta que hay unidades buenas pero no me gusta contarlo como si son aparte de mí porque no son aparte son mi equipo son mi gente son mi familia son mis amigos son gente que que echa para adelante y cuando alguien me insulta con eso yo veo que alguien está trabajando conmigo de la mano y digo ¿por qué me voy a ofender? esto no es nada malo para mí no es nada malo para mí no sé si me explico al 100% al 100% no es un insulto no lo es pero ¿por qué crees que las personas lo hacen constantemente hacia ti? están con el tiquitiqui el mije el mije el mije ¿qué tienes tú que cree en eso? tiene algo escondido ¿qué tienes tú que cree en eso? puede ser que sí puede ser que haga ¿por ser guapito? no porque me gusta el arte me gusta la danza me gusta de repente el modelaje me gusta la interpretación he hecho personajes de homosexuales tanto en comedia como en drama entonces lo ven como ¿te etiquetan? sí pero al final uno no puede vivir la vida pensando lo que le diga a los demás y aparte de eso no no es un tema para mí ya eso es un tema superado es un tema el cual yo es más apoyo hablo voy a las marchas porque la gente debe dejar que los demás vivan sus derechos ¿sabes qué? hay un personaje tuyo de Hermesindo Hermesendo Hermesendo que a muchos le gusta pero hubo un grupo de personas que detestan porque sé que para ellos el personaje se burla de las personas del interior uno de estos es Agustín Clemán que me acuerdo lo tengo en la mente hace algunos meses atrás no soporto a Hermes porque él se burla de la gente del interior porque la gente del interior no habla así el personaje es un personaje pero yo nací en el interior yo soy del interior no me puede decir a mí cómo hablaban yo vivía allá hasta mi adolescencia mi familia de los santos de las cruces de Bombacho de Macaraca mi abuela es una señora que nació y creció en los santos yo soy del interior esto tiene una connotación jocosa pero al final siempre tiene un mensaje me explico la película puede que sea un chico del interior bastante humilde una persona que es ignorante en algunos temas pero es puro es bueno echa para adelante trabajadora no roba me explico yo no me burlo de nadie yo interpreto un personaje que habla de una manera que viene de un lugar que tiene un clash cultural con otras áreas por ejemplo me gustaría llevarme a mi sendo a China a ver qué pasa con este chico del interior allá con esa gente o a Estados Unidos o a Hollywood y no tengo que pedirle permiso a nadie porque yo nací ahí yo sé cómo es yo sé cómo habla esa gente yo los he visto los he oído sé cuáles son sus chistes me explico si me los echaron a mí mis tíos son de allá todavía mandan notas de voz y yo les copio la forma me explico al final no me estoy burlando pienso yo sino que más que nada estoy tratando con lo que aprendí de llevar un proyecto como hacía Cantinfla yo dudo que Cantinfla se riera del mexicano digo estoy muy lejos de parecerme a Cantinfla o de ser como él porque es una gran eminencia pero pero al final es contar las historias que yo aprendí yo viví en el cine eso es lo que yo quiero Hermicendo tiene gran parte de mí porque nacimos vivimos allá claro tiene su toque de comedia pero contar nuestras historias eso es lo que deberíamos hacer en tu carrera has tenido momentos en los cuales te has molestado por algo o con alguien por algo sí con los políticos corruptos que son un enemigo que tenemos todos en común yo creo que de ahí nace mi inspiración porque cuando yo veo lo que los políticos hacen siento que vivimos en un país que es como una comedia como que parece un chiste entonces viene la gente y quiere censurar a Barbone pero no censuran otros temas bastantes bastantes que deberíamos dime cinco temas que están jodiendo en estos momentos al pueblo panameño no es lo mismo información que conocimiento siento que la gente está muy informada todas las noticias te llegan te llegan pero el conocimiento es leer los autores entender qué es lo que quieres me explico conocimiento es aprender estudiar lo que quieres hacer y decir estamos llenos de información pero muy faltos de conocimiento todos lo sabemos por encima y nos sabemos de varios temas y todo el mundo opina habla tiene una opinión tuvieras todo el mundo hablando pero al final desde el centro no tenemos el conocimiento como el tema de la minera exacto que la gente habla me gusta no me gusta ay pero eso da trabajo pero no ay sí que es feo pero vete ve al centro de verdad indaga ten el conocimiento no la información como el tema de las de la medicina en estos días de las de las pruebas de las pruebas de 6 dólares o 75 dólares o el tema de las medicinas de que una pastilla aquí cuesta 185 dólares y en otros países cuesta 30 correcto la información solo lo vemos en redes lo leemos pero nos indignamos y damos like pero no hay conocimiento y no hay una persona tocando la puerta o pateándola ¿me explico? claro porque el país no se arregla con una tarde de té no nos podemos sentar con todo el mundo a ver cómo arreglamos el país mientras se lo están robando el país se arregla agarrando el toro por los cuernos has hecho de todo en tu vida de todo en tu carrera casi todo todavía me falta por eso te falta y creo yo te deberías a meterte a lanzarte a temas políticos próximamente para próximas elecciones en Panamá me lo han propuesto me han dicho incluso se me han acercado partidos políticos a decirme que opino del tema pero al final yo creo que ayudo más desde afuera no voy a entrar en temas políticos no voy a lanzarme cuando entras a un puesto político hay un precio que pagar y yo he pagado el precio desde afuera viendo en qué puedo ayudar y aportar es lo que creo ¿alguna vez por estar hablando comunicando temas políticos también tiene problemas? ¿alguna vez te han atacado por eso? sí claro me han atacado los negocios me mandan la DGI me mandan me mandan a cada rato todo por eso es que siempre estoy en orden por eso es que cuando los influencers decían que hay que pagar impuestos yo pago impuestos desde los 18 años ¿me explico? porque las finanzas hay que no solo información sino conocimiento hay que aprender a manejar nuestras finanzas es algo que no nos enseña así que yo siempre he pagado los impuestos y por eso es que decían oye los influencers van a pagar impuestos y yo siempre siempre se ha pagado eso es lo que hay que hacer me explico hay que pagarlos si me han tratado de de comprar las empresas de negocios ahí tratan de hacer las cosas bien algunos empleados públicos los empujan a hacer las cosas bajo cuerdas para poder colmear ¿cómo podemos cambiar eso? sí lastimosamente el sistema está hecho para que la gente se meta en esto y por eso es que cuando se lasa a los independientes les cuesta tanto hacer el cambio porque el sistema está torcido yo creo y mi propuesta para la gente que está viendo esta cámara que es una propuesta básica no soy una gran persona de opinión es que empujemos más a los independientes a ganar que vayan por los independientes ya no más partidos pero vienen muchos independientes disfrazados también yo estuve estos días viendo hablando en un parque y estaban hablando de algunos amigos que se fueron a estudiar con una beca completamente gratis toda incluida tenían dietas pagas como no van aquí como no van allá por tres años licenciatura varias políticas y se van a lanzar como independientes ¿cómo creerle a quién realmente es independiente? exacto ¿y quién está disfrazado de independiente alineado con uno de estos partidos políticos? yo siento que hay muchas personas que llegan al poder el que ponen llega también al poder el que se disfraza y logra y llega al poder también el que tiene una trayectoria un bagaje una lucha como independiente y tú lo puedes reconocer ese es el que hay que apoyar tu pasado habla por ti ¿por qué políticos que cambian cuando entran a la política? bastante cuando están afuera todo está bonito pero cuando entran cambian pero lo he visto hasta en Presidente que tú dices este señor se ve buena gente yo voy por este porque mira pero cuando se sientan en esa silla parece que se les borra la cabeza tú vas a decir el número para los diputados y quiero que me diga lo que piensas de ellos Génesis Arjona esto es guerra sí creo que tiene buenas ideas mal partido ¿cómo qué ideas has visto de ella? sí ¿qué ideas tú has visto de Génesis Arjona? yo tenía que ir pensando contigo también para ver para ver qué ideas hay visto de Génesis vamos a pensar un poco me voy a ir toda la tarde así y me voy a dormir de tanto pensar vos amiga tuya no, no ¿no es amiga tuya? o quizás la escuché cuando se estaba lanzando que tenía buenas ideas hay que ver cuántas se han concretado ok el señor Robby Pineda ¿por qué no quieres hablar Robby Pineda? dale lo máximo lo máximo o sea mi grito lo ama ¿cómo te cae a ti? a mí todo me cae muy bien todos los diputados me caen muy bien todo a todos los abrazos mira que lastimosamente no lo conozco mucho de repente si lo conozco algún día y conversamos pero Benicio Robinson mi tío Robinson mira yo pienso que Benicio puede ser sinceramente una de las personas más odiadas del país lo que siento lo que escucho la percepción Juan Diego hay que apoyarlo Majin Correa a la tía ella es mi Majin es una señora que yo siempre pongo en mis películas Zulay Rodríguez me cae bien mira pero hay temas ahí que no sé por qué se desfasan de una manera u otra creo que algún día voy a entrevistarme con ella para entender su punto de vista y ver si escribo otra película y te pregunto de estos políticos porque tu película tiene que ver la trama va amarrada de todos estos personajes totalmente que hemos vivido en pandemia fuera de pandemia con los temas políticos de Panamá ¿algún político ha ido a ver la película y te ha comentado algo o ha tweetado algo con respecto a lo que han visto? si más que nada hay gente que ha entrado a ver la película o me la han pedido de manera digital porque el partido no los deja ver la película wow me han dicho no me quieren ver por ahí cerca ya nos dijeron a todos que no fuéramos a ver esa vaina en especial en el interior que le tienen más miedo a eso aquí no van a ver ¿quién ha entrado o que ha salido? tantos cines que hay pero allá como hay uno una tanda no los quieren ver entrando en esa tanda entonces al final yo les digo ¿pero en qué país vivimos que no te dejan ver una peliculita? eso es un chiste oye por favor es una peliculita y me la piden de manera digital no habrá alguna una forma que yo la pueda comprar yo les digo ahorita no vente para Panamá y la ve acá en algún cine ¿la película ha tenido mucho movimiento en Panamá? sí, mucho movimiento le ha ido bien es una película que no pensé que le iba a ir tan bien el boca en boca ha sido la publicidad que me ha ayudado más porque es una película de guerrilla tú sabes y es una película que amarramos varios sucesos reales a través de una historia y que la gente se siente identificada porque también tiene un tema familiar interesante los locos al poder ¿fue la anterior o esta? sí, la anterior ¿cuál es el nombre de esta? Sancocho presidencial Sancocho presidencial ¿por qué el nombre Sancocho? Sancocho porque el tema habla de la comida panameña el personaje cocina ¿puedes decir? aún no lo he visto el personaje cocina ok y porque después de ganarse un concurso de cocina a punto de voto como se ganan las vainas aquí en Panamá supuestamente exacto este pelado lo contratan para trabajar en la presidencia porque el presidente era bonachón y eso que tú sabes y entra a la presidencia y ahí adentro lo agarra la pandemia entonces él ve desde la cocina todo lo que pasó en la pandemia ok entonces es un sancocho muy grande en el interior se le dice un sancocho a lo que está enredado claro bueno señores pueden escucharlo el Miss Castillo hoy en el show de Franklin estoy emocionado contento luego de aquí como estamos en mi casa mi habitación está en la parte derecha te invito a la segunda parte de la entrevista es en mi cuarto hoy ¿qué? no, no, no van ellos también con las cámaras ellos no, no se quedan afuera ellos vigilancia el marido no llegue oye mi grasa papi lindo como siempre te va a pillar oye una pregunta ¿te vas a ser mujer? dice que canta con una gordita sí a mí me encanta las gorditas yo creo que canta con una gordita pelirroja mi ah no, no, no ese es mi socia ¿es tu socia? sí es que me explica él anda con una gordita pelirroja andamos por ahí parqueando y bailando así como ando con muchos amigos a la gente le gusta así fue y se la está comiendo dijeron oye que se la está comiendo ajá ¿no se está comiendo? pero ¿por qué la gente? yo no sé yo no estoy yo no te voy a estar allí estoy comiendo sancocho bastante con ella sin ella ella a veces está ¿está contigo? ¿estás soltero? todavía tiene mujer ok pero nunca solo ok y como uno puede hacer para una parte de nunca solo déjame dejar decir un mensaje para los pelados no bro ¿qué pasó? ¿cuál es el miedo? no ¿cuál es el miedo? yo no tengo miedo relájate yo no tengo miedo relájate copia dijiste que no bro oye pero que manón que tiene Franklin tú eres que un brote oye pero suelta la que da miedo mira como va a dar suéltame ¿por qué no me sueltas? si un chau chau se muertan fiel hasta la próxima ya saben muchachos dedíquense a lo que le gusta no tengan miedo si usted es del gueto usted es cholo usted es yeye siga pa'lante con sus sueños carajo